Tenemos una llamadita, tenemos una llamadita, una llamadita que tenemos, me avisa cuando tengo preparado para leer, Antonio Marte que prefirió este programa, habiendo tantos programas pero Antonio Marte prefirió este, para decirle al país que en 100 años vuelve a nacer otro como él, para decirle al país que él aspira presidente, porque aquí damos cabida a todo el mundo, es un concepto diferente. Uno es un maria cela, no, 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 esto es la telerealidad, igual a Lirio, a Lirio, mira esa cara, Antonio Marte, está aspirando a presidente, así es presidente, pero no votaron por mí, Nadie votó por él, ¿qué significa esto? Que este país está mal, muy malo los videos, por eso es que los rabacucos no quieren saber de Raymond y Miguel, un video así es, una llamadita, una llamadita, una llamadita de Antonio Marte, adelante, señor, adelante, 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 bueno, buenas tardes, Antonio, Iván, ¿cómo estás, cómo te sientes, mijo? Estamos bien, Antonio, háblame de tu proyecto presidencial, no hay de escucharme, y yo entiendo, Iván, que aquí no van a ser un hombre como yo, ¡Ovidión, un hombre como él! Iván, ve, yo quiero ser presidente, y voy a ser presidente, ¡Ovidión va a ser presidente, no lo vante! Vé, cállame, cállame a, a la voz, se me está hablando ahí, a mi favor, que me estoy, que no pierdo. Yo quisiera que el presidente que me escuchara que si no es por mí no va a ganar y yo tengo los huevos de guinea y más que te lo quiero regalar que la clara de huevos de guinea Oh mi Dios, República Dominicana buenas y santas tardes, iniciamos el programa que le está comiendo los ganaderos a todos los programas de hoy día ¡Bien! ¡Bien! ¡Adelante señor Iván! Buenas tardes, ¿cómo se siente? ¿Cómo estamos? Gracias, señor Vox, Julio Clemente y Carlos Clemente Julio, tú sabes que tenemos muchas cosas Así es, así es Esto es la telerealidad, por eso estoy abierto Por supuesto Porque todo lo que está pasando ahora es en vivo, es un concepto diferente Totalmente en vivo, señor Por aquí están los Rusky y cómo van los de Nueva York Gracias, Rusky Desde Etol, que háblame del deporte La República Dominicana y vos muestra tu cuerpazo Chanti la Chanti la palabra es mi candela Caridio Castillo que usted debe sacar a mi mano tiene un corazón grandísimo se le está bajando el corazón señor se le está bajando el corazón también es grande que me dicen que Caridio Castillo compra sus trajes en la hermandad de pensionado así es así es